Los osos rachosos salen a jugar, el capi nos habla y nos hace pensar, que el alto ardido, la duro se habrá, en el tercer tiempo se arreglará, un gato con los pines, tú conocerás nuevos amigos, buena amistad, un nuevo ambiente distinto a los demás. ¡Jugando al rugby! ¡Lo comprenderás! ¡Esto es buen rugby amigos!